Naboo, Lucy, esto es para ustedes Abra el camino en el gran bazar, que tú una estrella verán pasar ¿Quién es el primero que lo va a admirar? Mira, viene ya, tambores tocar, al chico van a adorar Príncipe Alí, honor a ti, alí apagua, de rodillas a sus pies quédense ahí Felices admirarán, con domingueros alán, su sequito sensacional y sin mentir Príncipe Alí, reina saquí, alí apagua, es más fuerte que diez hombres del vixir La sorda se enfrentará, a más de cien vencerá, y en esos tontos mandojo el príncipe Alí Llevan muchos camellos orados, aborreales son cincuenta y tres Claro que sí, Raúl, me encantan las clubas Luego siguen mamíferos raros Qué gran colección te digo que es, de gran clase como ves Príncipe Alí, un mariquí, alí apagua Tiene un cuerpo que quisiera por mí A la plaza hay que escapar, el velo hay que ajustar Con éxtasis admirar al príncipe Alí Llevan noventa y seis monos persas Generoso con todos aquí Lleva esclavos, guerreros, doncellas Orgullosos a él, le sirven bien, le quieren bien Nunc hubo lealtad así Príncipe Alí Príncipe Alí Amas así alí apagua La hermosa princesita es para ti Por eso hoy lo verán Tan deslumbrante y galán Con sesente elefantes, llamas y osos Sus dones, cornetas y sus faquires Sus cocineros, sus panaderos A ver raras de gloria Ven, el príncipe Alí Hola Nabu y Lucy Ustedes son unas hermanitas muy lindas e inteligentes Les dedicamos esta bonita canción Los Malinarreyes Magos Les deseamos Se cumplan Todos sus sueños ¡F lo encontró! Woooo wr wrapped y y y y y Un cubo de lealtad así brillo.